Como decía Diego, mi nombre es Eibar Rojas, soy ingeniero electrónico. Llevo en la industria de desarrollo de videojuegos alrededor de 15 años. Inicié mi primera compañía en el 2002 en Cali, en Parquesoft. Iniciamos desarrollando con dos de mis socios gran parte del portafolio de desarrollo de aplicativos en realidad virtual. Básicamente buscábamos explotar en el 2002, realizar espacios virtuales y vender espacios virtuales como para constructoras y muchos otros subproductos que habíamos pensado. Desafortunadamente para el 2002 hablar de realidad virtual, realidad aumentada era hablar en chino cantonés. Básicamente era imposible hacerle entender a la gente que ese era el futuro. Pero claro, estaba hablando hace 15 años, hace 15 años no estaban los dispositivos ni el hardware listo para poder presentar efectivamente una buena experiencia de interacción. Y desde el 2002 empezamos una carrera bastante interesante, casi tres años, tratando de encontrar nuestro nicho de trabajo. En el 2004 logramos involucrar a dos personas que son hoy mis socios, que fueron muy valiosos en ese entonces, porque tanto que son Julián Castillo y Miguel Posada, quienes eran personas pelados pues porque Miguel tenía como 17 años, Julián tenía como 21 años, 20 años, estábamos súper pelados. Y ellos venían haciendo mods para un juego que se llama Quake Arena. Entonces básicamente hacían los escenarios, hacían los personajes, los ponían dentro del motor y tenían estas pequeñas experiencias de desarrollo muy liviano de juegos, porque estaban basados en un juego que ya funcionaba. Y Miguel Posada, desde muy pequeño, venía trabajando en desarrollo, programación básicamente de videojuegos. Entonces ellos los logramos involucrar en el proyecto, mi primera compañía se llamó Immersion Games, y ellos entraron a la compañía para desarrollar un motor gráfico pequeño para hacer un sistema de realidad virtual para la Policía Metropolitana de Cali. Básicamente la Policía Metropolitana requería de un sistema mucho más robusto para poder desplegar todos los dispositivos de seguridad en eventos públicos masivos. Entonces era muy curioso, para mí era muy chistoso, que la Policía Metropolitana de Cali utilizaban un PowerPoint, básicamente tenían un dibujito del estadio Pascual Guerrero, colocaban un caballo acá, un policía acá, una tanqueta acá, y ese era el dispositivo de seguridad. Y todo, digamos, todo el dispositivo debía quedar en la imaginación de todos los involucrados, pues bomberos y todos los que estuviesen involucrados. Nosotros creamos un sistema que básicamente era un sistema virtual donde recreamos el estadio, cinco cuadras a la redonda del estadio, y el que organizaba el dispositivo de seguridad podía colocar las unidades, tanto policías, ESMAD, todo lo que requiriera el dispositivo de seguridad, en este espacio virtual. Entonces, ¿qué logramos con esto? Mostrar que efectivamente el espacio virtual podía aumentar esas posibilidades de entender qué iba a ocurrir o qué tipo de acciones debían tomar. Y adicional a eso, pues hicimos que el mismo dispositivo pudiese informar a toda la policía involucrada, porque como cada unidad representaba a una unidad real, a un policía o a, no sé, a algún bombero real, entonces lo que hacía este aplicativo era informarle por correo electrónico a cada policía dónde iba a quedar, cuál era la posición, pues, en el espacio real donde ellos se iban a ubicarse. Y en paralelo, tanto Julián como Miguel venían con la idea de convertirnos en millonarios, que eso es una de las motivaciones por la que iniciamos el desarrollo, porque en esa época, ID Software, tanto con Quake como con Doom, pues, hicieron demasiado dinero, básicamente involucraron un hardware que era bastante nuevo, que eran las tarjetas de video. Ellos utilizaron muy bien esa arquitectura de hardware para acelerar los gráficos en 3D y hacer que la experiencia fuera mucho más enriquecida. Y, pues, copiando ese modelo, que era básicamente hacer un prototipo, vender la idea, conseguir un publisher que nos diera X cantidad de dinero, desarrollábamos el juego, pues, todo solucionado. Bueno, lo intentamos, pero durante buen tiempo no fue tan fácil como creíamos. En ese entonces, incluso todavía, es muy difícil conseguir inversión de ese tipo y es, oiga, tengo un sueño, págueme por hacer mi sueño. Es difícil encontrar gente alineada y, evidentemente, en esa época no teníamos ni la cantidad de personas suficientes, no sabíamos ni entendíamos qué era desarrollar un juego en su totalidad. Entonces, nos tocó empezar a entender qué función íbamos a desempeñar dentro del desarrollo de videojuegos, que era algo muy importante porque me ocurre mucho que me llegan muchos correos de personas que me dicen quiero hacer un videojuego de Call of Duty con God of War y un MMO con todas las características posibles, pero, pues, evidentemente, el solo considerar hacer un juego ya requiere de un equipo mínimo posible. Entonces, este tipo de, digamos que este tipo de enfrentamiento nos tocó digerirlo muy rápido y en ese camino a hacer, pues, no logramos conseguir inversionista. La única conclusión es hagamos nuestro propio juego como fuera, éramos solo tres personas, empezamos a trabajar en este prototipo. Y cuando estábamos trabajando en este prototipo, tuvimos la fortuna de conocer un engine en esa época, desafortunadamente un Real Engine, que era uno de los motores más conocidos, era muy costoso. Estoy hablando de 500 mil dólares por plataforma, la licencia, pues, literalmente no había forma de acceder a un motor de este tipo y menos estando en Latinoamérica. El gran problema de Latinoamérica todavía ya ha disminuido muchísimo, pero la barrera de acceso a desarrollar en consolas era muy difícil. ¿Por qué? Porque Latinoamérica siempre ha estado relegado a un, somos el tercer mundo, pero pareciera que estuviéramos en el 20 mundo porque el acceso a la tecnología era prohibido. O sea, tú no podías tener un DevKit de Xbox 360 o de PlayStation 3 en Latinoamérica. Si tú activabas ese DevKit, Microsoft lo tumbaba. Básicamente quemaba la Mac y no podías volver a conectar el DevKit. Entonces, era un tema muy, muy complejo y que nos costó muchísimo tiempo entender. Afortunadamente, conocimos un engine que se estaba desarrollando, era gratuito y a ese engine nos dieron acceso. Eso fue en el 2004, más o menos. Y en el 2004 empezamos a trasladar todo el contenido que habíamos hecho de este juego que se llamaba Cell Factor, que de hecho era el proyecto de grado de Julián Castillo, que estaba estudiando diseño gráfico allá en Cali. Y lo que logró, lo que logramos hacer es convencer a estas personas que nos dieran acceso al engine, costaba 50 mil dólares la licencia, e intentar trasladar todo el contenido que habíamos hecho. Afortunadamente, el trabajo que habíamos hecho tenía muy buen nivel técnico y uno de los creadores de este engine, que se llama Jeremy Stieglitz, había fundado un estudio que se llamaba Artificial Studios y ellos estaban creando todo un ecosistema de desarrollo muy similar a lo que hoy es Unity. Básicamente es un engine, pero alrededor de ese engine crearon un ecosistema para que la gente creara basado en ese motor. Nosotros iniciamos a trabajar en este proyecto y eventualmente a Jeremy le gustó muchísimo el trabajo que veníamos desempeñando y nos propuso un trato. Jeremy Artificial Studios estaba ubicado en Gainesville, Florida y nos propuso tomar la idea de Cell Factor para hacer una demostración técnica de una compañía que se llamó Agia Physics. Agia Physics había creado una tarjeta que aceleraba físicas. Básicamente era de forma análoga lo que hace la tarjeta de video, pero ésta hacía todos los cálculos matemáticos para que fluidos, tela y muchos elementos dinámicos existieran en el juego, que era prácticamente imposible porque todo se recargaba sobre la CPU y la CPU no podía con tanto. Entonces, por eso, todos los elementos de los juegos en esa época eran completamente estáticos. De hecho, todavía tienden a ser estáticos porque cuesta mucho. Esta compañía creó un hardware de físicas que permitía tener 2.000 elementos dinámicos y no sentir ningún tipo de baja en el rendimiento. Entonces, nos proponen hacer, coproducir un proyecto que se llamó Cell Factor Combat Training, que fue el primer proyecto que coproducimos formalmente para el mundo mundial. No era un juego nuestro, era un juego para un cliente que se llamaba Agia Physics. Y desarrollamos un nivel donde había un personaje, ciertas armas y era una arena muy similar a Quake, donde la gente convergía en una arena y pues era literalmente a darse en la cabeza. Gracias a esta demo técnica, Agia muestra en el GDC del 2005 Cell Factor junto con su tarjeta de físicas y resultó en un completo éxito. Y esto significó que Agia nos contrató nuevamente a Artificial Studios, a Immersion Games en esa época, a desarrollar más niveles y más experiencia alrededor de Cell Factor. Entonces, durante casi dos años y medio estuvimos creando más contenido. Esto, pues, definitivamente nos puso en el radar del desarrollo mundial. Nosotros, desde Colombia, digamos que una de las grandes labores que siempre hemos realizado y que hemos tenido la fortuna de contar, es con un equipo de artistas de muy buen nivel. Y hablo de muy buen nivel porque de forma empírica lograron aprender a hacer muchas cosas que están en el estado del arte. Hasta el momento no existen escuelas formales enseñando, digamos, técnicas de creación de contenido de estado del arte. Casi, digamos, que hay un par de institutos que están más o menos siguiendo el ritmo, pero hasta la fecha toda la gente con la que trabajamos siempre ha sido de forma empírica su proceso de aprendizaje. Durante el periodo de desarrollo de Cell Factor, vuelve Jeremy Stieglitz y se nos acerca y dice, oiga, hay un publisher que se llamaba Southpeak Interactive, está buscando un desarrollo rápido, básicamente un desarrollo de un juego de consola en un año. Y ese juego de desarrollo de consola en un año lo quiere para Xbox 360. Básicamente, ¿qué ocurría? Salió Xbox 360 después de la Xbox One y casi todos los anaqueles estaban vacíos. Entonces, no habían juegos, la gente iba a las tiendas y tenía los mismos cinco. Entonces, la estrategia de Southpeak fue creemos un juego rápido con unos valores de producción importantes y que la gente tenga otra opción por lo menos para validar. Entonces, arrancamos a hacer Monster Madness para 360 junto con Artificial Studios. Nosotros básicamente proveíamos toda la dirección artística del juego desde enemigos, escenarios, efectos especiales, todo el diseño de la historia y el equipo Artificial Studios creaba toda la parte de implementación. Toda la parte técnica estaba en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Colombia a la fecha es más fácil conseguir un unicornio que un programador en C++, literalmente. ¿Por qué? Porque el C++ es muy complejo, a las universidades no les conviene enseñar C++ porque la gente se empieza a quedar y empieza a decir esto es muy difícil. Entonces, pasaron un modelo de enseñar Java que es mucho más fácil. Entonces, la gente pasa más tranquilo todos los semestres y todo el mundo contento, su título y chao. Pero en el desarrollo de videojuegos serio, claramente necesitamos muchas personas con habilidades en C++, matemáticas 3Ds. Tenemos que la columna vertical, vertebral, perdón, del desarrollo de videojuegos en consolas como en PC. Excluye un poquito al juego de móviles porque claramente eso son dos mundos, yo diría que un poquito aparte. Arrancamos a desarrollar Monster Madness, terminamos el proyecto, ahí tuvimos como nuestro primer declive porque terminamos el proyecto, Southpick nunca nos paga lo que, gran parte de lo que teníamos que recibir en regalías pues por haber participado. Entonces, tenemos nuestro primer estrellón contra el suelo, tenemos que entender y como reestructurar nuestra visión del modelo de negocio porque solo teníamos un cliente y solo nos dedicamos un cliente. Entonces, dijimos, bueno, como hemos creado gran parte del contenido de Self-Factor, nos asociamos con una compañía que se llamó Timeline Interactive. Ellos eran gran parte del equipo de programadores que teníamos tanto para Monster Madness como para Self-Factor y ellos estaban en Egipto. Ellos son un equipo de desarrolladores muy tesos, uno de los equipos técnicos más tesos que yo he conocido y básicamente dijimos, venga, pues ya tenemos, démosle la vuelta a la página del chicharrón que tuvimos con Southpick, tratemos de vender la IP de Self-Factor para consolas porque Self-Factor solo había salido para PC. Entonces, ellos se acercan a Ubisoft en el 2007 y Ubisoft le encanta la idea de financiar el proyecto y pasamos, Self-Factor estaba hecho en Reality Engine, que era el engine que estaba creando la gente de Artificial Studios y creamos un proyecto completamente nuevo en un Real Engine 3 y empezamos a desarrollar hasta mediados del 2009, desarrollamos junto con Ubisoft, Self-Factor para las plataformas digitales de PlayStation Network y Xbox Live Arcade. Se publica el juego, al juego le va bien, no tan bien, desafortunadamente Ubisoft acumuló lanzamientos para el verano del 2009, entonces lanzó Assassin's Creed, no acuerdo cuál versión, no sé si la segunda y Self-Factor quedó pues básicamente bajo la sombra de Assassin's Creed, entonces obviamente pues eso casi que es difícil competir contra Assassin's Creed, el proyecto no le va tan bien, ellos recuperan su inversión y hasta ahí supimos, de ahí para adelante nunca supimos más qué ocurrió. Conclusión, éramos malos para hacer negocios. ¿Qué ocurría? Estábamos haciendo negocios desde Colombia y hacer negocios desde Colombia pues es como manejar un carro a control remoto. Hay muchos elementos que no estamos considerando, solo estábamos dedicados al desarrollo como tal y había alguien allá al otro lado que hacía todo el manejo de negocios y nosotros pues básicamente estábamos acá como entretenidos, entretenidos y ocupados. Luego de esto viene un proceso muy interesante porque un publisher mexicano junto con Televisa, el publisher mexicano se llama Slang, estaba, llevaba casi un año buscando un desarrollador latinoamericano para crear un proyecto basado en una propiedad intelectual mexicana que era básicamente un juego de lucha libre, era competir contra WWE pero la versión de lucha libre mexicana, entonces en el 2008 empezamos a trabajar con ellos a desarrollar el prototipo, en el 2009 ya ellos firman con Konami para hacer la distribución en Europa y en Estados Unidos y desarrollamos este proyecto hasta el 2010 más o menos y en el 2010 volvemos a darnos contra el concreto pero esta vez mucho más fuerte porque tenemos un equipo de 35 personas, existe en el 2010, me acuerdo mucho que en ese año específicamente alrededor de 800 estudios que desarrollaban para consolas cerraron, nosotros fuimos el 801 porque todo el modelo de negocio de consolas cambió significativamente y fue una persona que cambió la industria, eventualmente cambió la industria de la música, cambió la industria de los videojuegos, que fue este señor, no sé si lo conocen, Steve Jobs, entonces muestra el Apple Store donde presenta que puedes comprar por un dólar un juego, entonces el volumen de dispositivos que tenía Apple era lo suficientemente grande como para que el negocio funcionara y viene este declive donde muchos estudios empiezan a reestructurarse porque consolas ya venían este modelo de alguna manera arcaico de solo tener publishers, entonces si tú eres pequeño no entras a este club de grandes, entonces era difícil tratar de ingresar como compañía sola, básicamente debías asegurar un éxito para poder estar dentro de este ecosistema, nosotros quebramos, nos dimos durísimo en octubre del 2010 y durante seis meses entramos en un estado embrional de nuevo tratando de entender, bueno y ahora cómo lo hacemos, qué hacemos, seguimos o no seguimos, nos empleamos o no nos empleamos. Bueno, nosotros testarudos y tercos decidimos volver otra vez a montarnos en el barco de emprendimiento y empezamos, esta vez tomamos la decisión de no continuar con Inmersion Games, sino con reestructurar gran parte de la visión de la compañía que teníamos y arrancamos con Efecto Estudios, que es el estudio con el que actualmente estamos trabajando. Efecto Estudios tiene, digamos que un salto importante porque un gran problema que traíamos como lastre era dedicarnos a un solo cliente y simplemente no hacer nada más, entonces eso nos obligó a entender que si no teníamos un modelo, no tenemos una caja registradora funcionando constantemente, nos iba a volver a ocurrir lo mismo que pasó con Inmersion Games, porque los procesos de negociación en videojuegos tienden a tardar cuatro o cinco meses, si yo no puedo esperar cuatro o cinco meses mientras termine un proyecto, inicio el proceso de negociación y a los cinco meses decir listo arrancamos, porque en esos cinco meses pues hay que seguir comiendo, hay que seguir pagando arriendo, nómina, bla bla bla, entonces eso cuesta muchísimo. Entonces, conclusión, nuestro objetivo ya con Efecto Estudios era crear un modelo de servicio, ese modelo de servicio es literalmente atender clientes, hacer desarrollo a la medida y en paralelo crear propiedad intelectual. Crear propiedad intelectual es hacer nuestros propios proyectos, obviamente, eso tiene un riesgo, entonces tenemos que ser muy precavidos con el tipo de proyectos. Para el 2012, para el 2011, viene un cliente de Canadá, hicimos un proyecto para PlayStation Move, luego en el 2012 viene Gravity, nos veíamos bastante presionados por esta ola móvil que existía y es todo el mundo en teoría estaba haciendo mucho dinero en móviles, entonces nos dijeron, bueno, pues ensayemos a ver qué significa ser móviles. Conclusión, hacemos Gravity, lanzamos Gravity, logramos estar un mes en el top 10 de juegos en Estados Unidos, casi dos meses en el top 10 de juegos de México, pero cuando veíamos la caja registradora era absolutamente nada, o sea, literalmente de las 800 mil descargas que tuvimos gratuitas, cuando la gente llegaba al peaje, donde le dicen, si quieres seguir, pues toca pagar, pues para poder seguir disfrutando el juego, básicamente el cálculo fue el, por 3.24, casi el 4% de los que descargaron, pasaron el peaje, pagaron el peaje. Entonces, conclusión, demasiado esfuerzo, las plataformas móviles son muy complejas de entender, para nosotros, no digo que sea difícil realmente, sino que, digamos que los modelos de negocio free to play, la cantidad de dinero que necesitas en marketing y el trabajo atrás de que ese juego funcione, es difícil, es costoso y nos enseñó que en móviles, cuando el juego sale, estás como en el 30% de desarrollo realmente, te queda el 70% para terminar de comprobar tu modelo de monetización, terminar de adquirir todos los usuarios y mantener la rueda funcionando. Entonces, conclusión, dijimos, esto es muy difícil, no lo entendemos, y otro gran elemento que teníamos, que estábamos considerando, es que nuestros valores de producción siempre estaban más altos de lo que el dispositivo podía aguantar, porque pues, hasta la fecha, un dispositivo móvil, un iPhone 7, sigue siendo un dispositivo con unas limitaciones de recursos de hardware, no tiene una tarjeta de video aceleradora que efectivamente mueva shaders en versión 2 o 3, siguen en la versión 1, generalmente. Entonces, conclusión, decidimos, listo, muy bien Gravity, pero volvemos otra vez a atender al cliente, arrancamos a hacer el Chavo Card, que era literalmente una copia de Mario Card, pero con el Chavo del 8, esto fue a petición del cliente, no fue un proyecto propio, nosotros hacemos lo mejor posible, como para que la gente pueda entender, pero pues, tener un enfrentamiento frente a frente con un juego que lleva 20 años en la industria, versus un jueguito que lleva dos meses en la industria, pues es muy difícil, conclusión, el juego le va bien, no lo suficientemente bien. Terminamos Chavo Card, se publica en PlayStation 3, Xbox 360, y en el 2014, en octubre del 2014, se acerca de nuevo Jeremy Stieglitz, que es una persona con la que recurrentemente hemos venido trabajando, se nos acerca y nos dice, muchachos, tengo una idea de un juego survival con dinosaurios, y me encantaría que ustedes me ayudaran a crear toda la parte de arte. Nosotros dijimos, bueno, un juego de dinosaurios con survival, pues vamos a ver esa vaina cómo le va. Arrancamos a hacer todo el desarrollo desde noviembre a febrero del año pasado, creamos ese primer prototipo, el equipo de Jeremy desarrolla todas las bases de las mecánicas de juego, y en junio del año pasado, lanzó un juego que se llama Ark Survival Evolved. Ark, hasta la fecha, es uno de los juegos indie más vendidos en Steam, ellos estuvieron durante un año en el top 10 de ventas, en Steam, en septiembre lanzamos, junto con Wildcard, el primer DLC, que se llama Scorched Earth, y de nuevo durante un mes, es uno de los no juegos más vendidos dentro de la plataforma. De hecho, el DLC competía contra juegos, contra Dota, contra Grand Theft Auto, contra todos los juegos más importantes de PC competía. ¿Qué ocurrió con esto? Que nos puso en un radar muy interesante. Por primera vez podemos, con orgullo decir que hacemos parte de la coproducción de un éxito mundial, desarrollado por un equipo indie, actualmente el equipo de efecto es alrededor de 32 personas, el 60, 70% está ubicado en Bogotá, y otra parte está ubicada en Tunja, en Medellín, en Ibagué, y en Cali. Y actualmente, mientras continuamos desarrollando contenido para Ark, estamos desarrollando nuestro proyecto que se llama Reactio. Este proyecto van a escuchar probablemente en febrero del otro año, mucho sobre él. Venimos trabajando en el último año en desarrollar las bases de este juego. Y Reactio va a salir inicialmente en PC, vamos a hacer un Early Access, básicamente para hacer un proceso de validación de idea, porque pues, eso es uno de los grandes problemas, uno cree que la idea de uno es la mejor del mundo, pero cuando sale al mundo, el mundo te dice que esa idea no es realmente tan buena. Entonces, vamos a iniciar ese proceso, y luego de este proceso, que va a tardar unos seis meses de validación, salimos a consola. Conclusión, hacer juegos en Colombia es completamente posible, el ecosistema está lo suficientemente grande, no comparado con Estados Unidos ni con Canadá, pero sí con la tranquilidad de saber que hay alrededor de 17, 20 estudios pequeños, entre 5 y 35 personas, pero ya es posible desarrollar videojuegos. Ya es un trabajo formal, desde hace yo 15 años vivo de hacer videojuegos, pago mi arriendo, pago mi apartamento, todo el equipo que trabaja conmigo vive de hacer videojuegos. Entonces, básicamente el mensaje, como para ir resumiendo, es, ya es posible, las barreras de entrada son mínimas comparadas con lo que fue hace 10 años, y hoy estamos, la industria está muy necesitada de conseguir, sobre todo desarrolladores. Es una de las cosas que más estamos necesitando, y que literalmente toca irlos a sacar de los laboratorios con pinza, porque están muy escondidos. Entonces, los invito a que le den una mirada a esta industria que está creciendo en Colombia, y que se está volviendo un punto de atención en Latinoamérica, gracias en gran parte a los proyectos como ARC, los proyectos como Audio Ninja, los proyectos, muchos de los proyectos que se han hecho acá en Colombia, estamos obteniendo esa atención. Muchísimas gracias. Gracias.